Como es tradición, cada año inician las inscripciones para los concursos de alumbrados, navideños y muñecos de año viejo. Este año, el concurso pretende incentivar en la comunidad el cuidado con el uso de la pólvora, al igual que la conservación del medio ambiente. Algo muy importante para los muñecos de año viejo es que no pueden llevar pólvora, tienen que ser muñecos verdes, porque estamos trabajando en una navidad sin pólvora, sin quemados, sin ninguno de estos elementos. Entonces, uno de los factores más importantes para la premiación de los muñecos es que no tengan pólvora. Y para el tema de las luces, muy importante es que se va a tener muy en cuenta el tema de lo amigable con el medio ambiente o que sean alumbrados muy ecológicos. Otra de las invitaciones que se tiene es a participar del primer concurso de pesebres navideños que se va a realizar este año. ¿En qué consiste el concurso? En que participen realizando un pesebre con materiales reciclables y materiales reutilizables. Va a ser premiado los primeros tres puestos donde vamos a tener como jurados personal de la administración, de Cornare y varias personas que nos van a colaborar. ¿Cuál es la idea del concurso? Es preservar el medio ambiente, es elaborarlos con materiales que podamos reutilizar y también recuperar la tradición y esos espacios de concentración para las comunidades y las familias y vivir una Navidad en paz y en armonía con la naturaleza. Se van a premiar los tres primeros puestos de cada concurso. La invitación es a la familia para unirse en torno a la celebración de esta época del año. La idea es que cada una de las cuadras, barrios, veredas, pues se puedan unir, trabajar alrededor de los pesebres, del muñeco, porque la idea que traemos este año. Es una Navidad muy comunitaria, muy de toda la comunidad trabajando en pro, acercándose y teniendo esas bonitas relaciones que nos han caracterizado por muchos años.